Lote número 9 Son dos machos de ceba Dos machos de ceba pesados a las 11 y 8 minutos de la mañana 625 es el peso total del lote 303 es el peso promedio Y la base son 3800 pesos 38 de base 33 el promedio Dos machos de ceba de Puerto Boyacá llegaron